La Música Paraguaya ¿Cómo empezamos Mario? Quiero presentar, esto es un material elaborado precisamente por los protagonistas, ¿verdad? Con mucho ambiente, es lo que se vivía ahí. Como un adelanto nada más, vecinos de Viñasco se mantienen en vigilia. Pues ayer un vecino que recibe en el otro extremo, comenzó a utilizar un tractor y operarios para conectar la cañería de su desagüe clacal al caño de los vecinos. Digo de los vecinos porque fueron ellos los que hicieron actividades hace años y lograron ellos estabilizar, tener su propia red cloacal. Pero viene este vecino nuevo, no es nuevo, pero nuevo ahí con su instalación y colapsó todo. Empezaba de esta forma la cuestión. Entra ya, yo le voy a ir, mano. Entra ahí, entra ahí. Ahí, 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 con el señor con la pala, el señor con la pala. Miren un poco lo que hizo el señor, el señor con la pala. Ahí, el señor, ahí está, ahí está, con el señor en la pala, ahí. Ahí, 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 ahí está la agresión, ahí está la agresión, ahí está la agresión. Miren, ahí está, ahí está, ahí está. Esa es la agresión. Ahí está la agresión, ahí está la agresión. ¡Ah, no! ¡Estaba con la pala, señora! ¡Acá está la prueba! ¡Acá está la prueba, señor! ¡Con la pala estaba usted! ¡Un palazo le iba a dar! ¡Un palazo! ¡Un palazo! ¡No! ¡Se neva de otro lado, señora! ¡Se me va a dar un ratito! ¡Jóven, puede salir un ratito nomás! ¡Jóven, puede salir un ratito de ahí! ¡Entre, ya yo le daré mi rato! ¡Está un polvorín esto de maioridad! Así es, no es nada fácil la cuestión ahí. Mientras uno cargaba en el pozo ese, otro descargado en el pie. Quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí. Pero llegó un momento en que... Allá se inicia, Carlos, se va a iniciar ahí algo. Ahí con la pala la agresión, ahí está. Puede terminar muy mal esto, no intervienen las autoridades pertinentes, las responsables de este tipo de obras y tratar de poner punto final a esto que reitero, puede terminar muy mal, puede estar muy enardecidos. Yo me pregunto nomás, si yo en este momento quiero agarrar un tractor, llevo contrato a un tractor y varios operarios, ¿puedo ir a romper la calle? No, claro que no. ¿En qué país estamos? Bueno, vamos a estar ahí nosotros en vivo en minutos nada más para tratar de saber cómo continúa esta historia. Tenemos una nota para después. Exactamente, que haya intervención también de las autoridades pertinentes al respecto. Pero yo les recomiendo...